¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿De a poco se te entrega de la creación? ¿De a poco salgación? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿De a poco la libertad de la creación? porque sabe que somos débiles y vino eso vino a forzarse, a levantarnos a ayudarnos a darnos todo su amor toda su entrega para que confiemos en él pero nosotros pero él está ahí estoy a la puerta y llamo estoy a la puerta y llamo esa imagen tan linda de Jesús golpeando la puerta y esa puerta que no tiene manilla por fuera por lo tanto Jesús no la puede abrir está por dentro de la manilla, eres tú es la única que le puedes abrir es el único que le puede decir Señor adelante, pasa pero lo importante es que él no se cansa él no se cansa de estar las 24 horas del día los 365 días del año esperando esperando, esperando y cuando tú le abres el mes de reclamar que me tenés afuera que tanto tiempo que yo estoy aquí te abraza te toma un abrazido que lindo y veamos hoy día veamos hoy día qué es lo que nos va a decir nuestro amado Señor y acuérdate que estamos con la libertad cristiana ya que nos exige algunas cositas y lo va repitiendo de diferentes formas es tan importante esta manera que la semana pasada vimos algo parecido lo que vamos a ver y mañana y pasado y esta palabra es así para que se nos quede para que realmente cuando un sacerdote desea yo predico tres puntos los dos días la mañana la tarde de la noche a la mañana a la siguiente a la tarde y la noche y usted dirá pues lo mismo puede ser el mensaje el mismo dicho diferente es para que quede 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 de tanto repetirlo quede yo creo que aquí Pablo hace lo mismo nos ha dicho lo mismo de tanta forma para que entendamos miren lo que nos dice hoy día ustedes venían corriendo bien ¿quién se les cruzó en el camino para que se apartaran de la verdad? no fue desde luego inspiración del Señor que nos ha llamado palabra venían corriendo bien veníamos bien pero algo se usó y hasta ahí llegué y me voy por el otro lado y así sí no es cierto es así hermanos queridos pero tenemos que vencer si estoy alimentado estoy llena del Señor cuando alguien se me cruza en el camino como la canción que hemos dicho así de los niños cuando la mentira quiere llegar a tu corazón dile no, no, no porque Cristo vive en mí y no hay lugar para ti entonces cuando vamos por este camino y se me cruza el deseo se me gusta la lujuria el poder el vicio que se me cruzan y yo tengo yo te digo pare, pare no hay lugar para ti en mi corazón porque en mi corazón está escrito así que chau y seguimos adelante vamos a hacerlo vamos a hacerlo así que pidamos el hoy día al Señor que nada ni nadie nos aparte de su camino que nos fortalezca y nos aumente nuestra fe que nos fortalezca yo era uno de los diez 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 que pasó con el resto de los nueve no lo sé solo sé que yo me quedé a mirar a mirar el surco de sus manos a besar la sandalia de sus pies a tocar el borde de su manto a sentir su amor cubriéndome ya mi cuerpo está libre de la lepra y no sé cómo voy a agradecer más mi alma se inclina en su presencia y le dice sálvame Jesús de Nazaret yo era uno de los diez yo era uno de los diez que pasó con el resto de los nueve no lo sé solo sé que yo me quedé a mirar el surco de sus manos a besar la sandalia de sus pies a tocar el borde de su manto a sentir su amor cubriéndome ya mi cuerpo está libre de la lepra y no sé cómo voy a agradecer más mi alma se inclina en su presencia y le dice sálvame Jesús de Nazaret sálvame 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 Jesús de Nazaret les oder sálvame sálvame Gracias.